Gracias por ver el video. Estas navidades en riesgo con la mina, la mina, la otra. ¡Maleo, si estamos! ¡Qué es raro que diga que no! ¡Vamos! ¡Qué es raro que mi hija diga que no! ¿A qué hijo se le está metiendo la voz? No, no me cuesta. Así lo pone, hace lo que se dice. ¿Te lo has dado tú? Sí. Yo no quería que me digan eso. Diga la otra verdad ahí. Sí, está ahí. Si te ve tu... Si te ve tu... No, 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 no. ¡Vamos! 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 Se acabó el partido de bolas. La gente... La gente está en casa, yo ya... A mi bola... Y me dice... ¡No, no, no! ¡Ya, tú no puedes decir eso ahora! Y me dice... ¡Yo no puedo dar el cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no! Y me dice que es muy quieto, chiquito. No, no, no! H